El representante del Consejo Mundial de Lucha Libre, esto ha aprendido a los aficionados, vamos a ver que lo que hace, aquí se está llevando con este paquete a Shocker, contando rapidísimo el tirantes, no puede ser Leobardo. Solamente fueron dos, las que contó el tirantes, viene Shocker, con esta llave clásica, uno, dos, dos, solamente los puntos suspensivos, a ver el comentario de mi chiquita. Leo, tienes que hacer algo con el tirantes, yo no soporto ver esto. Oye, pero Leo, háblale bonito, dile cosas bonitas, Máximo, no seas tan frío. Uno, dos y tres, uno, dos y tres, ¿qué pasó tan chévere? Shocker, 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 continúa más Vivales que nunca cuando aparece la patada por parte de Héctor Garza. Hay que recordar que Olímpico debutó en el año de 1992, al igual que Shocker, uno en septiembre y Shocker en octubre. Continuamos, viene máscara dorada, el hombre que manda saludos a la familia Salazar, allá hasta Jalisco. Y viene el rey bucanero Sparrow, de un lado a otro, los castiga, las caras directamente a la lona, doctor Alfonso Morales, ojo, ojo, ojo. Efectivamente, Rian, y mientras tanto, amables amigas de la República Mexicana, aquí, aquí estamos arrancando. Se encienden los focos rojos, suenan las alertas, fuego, fuego, fuego en el cuadrilátero, venían los vuelos impresionantes, Miki, mágico musical. Bueno, pues aquí están fuera del cuadrilátero, y atención porque viene el negro, una silla, Sobregarza que aguantó a pie firme, y estrella en el poste al negro. Y después volando máscara dorada, no alcanza a llevarse a Vistar Águila, con todo rapidísimo del tirante, eliminando a máscara dorada máximo. No, 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 señores, con el tirante no se puede. Papi, tienes que hacer algo, por favor, por favor, yo no puedo seguir viendo esto. Sí, no, no, tú cierras los ojos, chiquita, no te vayas a marear, bueno, vamos a ver, calando fuerte de los cabellos. Ah, Mr. Águila. Háganse para allá porque eso se pega. Bueno, aquí está Shocker, saliendo de bandera. Vean esta especie de doble Nelson para después terminar con el castigo sobre la tercera cuerda. Shocker puede saltar en cualquier momento. La escalada es lenta, pero segura. Ahí viene desde todo lo alto Shocker, mostrando el colmillo. Ya llegó Héctor Garza, y ya puso en predicamento a Mr. Águila. ¡Equivocación nuevamente! El tirante es constante, ahí lo tiene. ¡Vuelta, tirantes, vamos! ¡Uf, Leo! ¡Uf, hasta el tigre! Hasta el tigre hispano fue molesto por el colteo del tirante. A punto de llegar la tercera palmada, ¿eh? A punto, a nada nos quedamos. Efectivamente, amables amigos, ver nada más a quién parece colgarse frente a este que es Shocker. Estamos en la capital de la mejor lucha libre del mundo, y la gente está metida. La gente está con un fervor extraordinario, y ver nada más cómo va a lo internacional. Este que es Mr. Águila, ya perdió toda la hegemonía de ese peinado que estuvo fabricando durante tres horas. Y lo que van a ver a continuación es espectacular, Riaño. Dos contra uno, el toque de espaldas dice no corro, no grito, no empujo. ¡Oh, contando con cronómetro de una forma nunca antes vista! El tirante es más justo que nunca, está dando una de las mejores actuaciones en el mundo. ¿De qué te ríes, Máximo? ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás? Del lado de la verdad, de la victoria, Máximo. Pero se han quedado dos invasores ahí en el cuadrilátero contra Rey Bucarero, en una acción ilegal de estos invasores. Así es, así es, como lo comentas, se supone que en el torneo debe ser uno contra uno, señores. Sí, pero no te comas las uñas, mi gajita. Papi, ¿qué hago? ¿Qué hago? Estoy viendo su frenos de pincejo. El barniz no es de primera. Sí, bueno, aquí está Mr. Águila, doctor. Oye, querido Maga, ¡esto es increíble! Oye, ¿de qué sirvió el manicure que se hizo para venir a transmitir con su pareja? ¿De qué sirvió si ya te estás comiendo las uñas, Máximo? No te preocupes, a mi papi le gusta invertirle. Juntos suspensivos y regresamos a la emoción del Consejo Mundial. Tenemos algo que decirte. No nos detendremos hasta conseguir la victoria en este gran torneo. Así es, que no te muevas y no le cambies, porque regresamos. ¡Pu, pu, pu! Gran función de lucha libre que presenta Arena, Poliseo de Guadalajara en punto de las 5.45 de la tarde. Festejando el Día del Aficionado, lucha estrella, místico, la más cara y toscano, contra Rey Bucanero, último guerrero de Atlantis. Precios populares, 80, 70, 30 y hasta 25 pesos. Niños, en ring general, 5 pesos. Balcón y gradas, un pesito. Te esperamos. Esto es parte de la cartelera del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¡Vámonos, recio, porque aparece el negro 4.40, casas enfrentando a Mister Águila! Impresionante forma de recibir Héctor Garza. Te los dejo, Leo Casanova de Iscali, Magadán. Efectivamente, Leo Riaño viene el 4.40. Desde todo lo alto, se lanza, no con mucha decisión. Y Héctor Garza lo patea como si fuera lanzador impresionante. El tirante se estaba a pecho tierra contando las tres de rigor. La discusión viene, discusión inminente entre estos dos personajes. Mister Águila llega tratando de conciliar la situación. Pero esto ya se pasó, Miguel. Y bueno, pues ahí están tomando los dos invasores. Garza y Mister Águila. Al negro, casas dos contra uno de forma diagonal. Sale proyectado Garza. Y ahora la casita que está preparando el negro. Sin embargo, llega Garza. Ahí al rescate de su compañero. ¡Uf! Vuelo difícil, complicadísimo para el negro, casas. Está luchando con tres ahora, máximo. Sí, así es, como lo comentas, ya son tres en el ring. Señores, ¿qué vamos a hacer, papi? Tú dime, ¿qué podemos hacer? Pues mira, muy poco, ¿eh? Porque la verdad, el 4.40 la tiene difícil. Ahora saltando desde lo más peligroso. Y llega Héctor Garza. Nuevamente lo patea doctor Alfonso Morales. De manera espectacular, señoras y señores. Aquí tienen ustedes un apostol que es verdaderamente lastimosa. Super negro contra tres. Dos gladiadores y una persona. Tirante. Yo no sé qué hace hacer esta empresa que sería, por Dios. Pero también ahí anda el Conde de Cataluña y Baby Richard, doctor. Pero ese Conde de Cataluña es un cero a la izquierda, Riaño. Para nada, doctor Alfonso Morales. Viene, toque de espaldas. Toque de espaldas. Uno, dos, uno, dos y tres. Hay cuerdas, señoras. Ah, claro que hay cuerdas, porque en el cuadrilátero tiene que haber cuerdas, máximo. No es justo, no es justo. Pero no es justo, ¿qué? La comisión no llore. ¿Quieres que luchen sin cuerdas, máximo? ¿Hay cuerdas, de qué sirve que esté la comisión? Sí, máximo, pero no todo se arregla con lágrimas. Ya te lo dije desde el otro día. Es un cero a la izquierda, la comisión, por Dios. Es increíble. Siempre es así de berrinchudo, máximo, Magadán. Dígate que últimamente anda muy sensible. Igual le anda en sus days. Aquí está, Mr. Águila. Levantando a Rey Bucanero, acabado de bajarse de su barco. Mr. Águila, buen movimiento, prácticamente amputándole la cabeza. El referí contando solamente dos latinos y está furioso. Mr. Águila trata de levantarse lo más pronto posible. Héctor Garza sigue en la discusión bizantina con este referí. Y bueno, pues aquí está Mr. Águila sujetando a Rey Bucanero. Vamos a ver, doble Nelson y llega Héctor Garza, el hombre de Monterrey, Novalor, ahí para golpear al Rey Bucanero. Toque de espaldas, cuenta el tirante, es muy rápido otra vez, haciendo de las suyas una vez más. Pero a ver, Miguel, que muy rápido, que muy lento, que muy rápido, que muy lento, por fin. Si no se les da gusto. No, pero es que le está reclamando Héctor Garza que por qué no cuenta rápido. Dijo, yo cuento como quiero y qué. ¿Qué es eso? Pero por qué primero que muy lento y luego que muy rápido. ¿Por qué, doctor? Tiene que adaptarse a las circunstancias de lo que estamos viviendo. La acción lo determina, Rey Año. Y viene el castigo por parte de Mr. Águila. La patada de Héctor Garza, al mero estilo de Hernández Lash. Y nosotros continuamos. Toque de espaldas, uno, dos, 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 punto noventa y siete. A nada de la tercera palmada, desayuno, comida y no llegaba la cena. Pero sí llegaba el comentario de Máximo, la fresa salvaje. Señores, yo sigo con la pregunta. ¿Y la comisión dónde está? Están tres contra uno. Tres contra uno. No se vale. No se vale. Está quedando solo Rey Buquerero por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre. Hay una cruceta a las piernas sobre Mr. Águila. Ahí está Garza que va a rescatar a su compañero. Bueno, pues no suelta en esa cruceta las piernas. Rey Buquerero a Mr. Águila. Llegado.